Flor y Canto presenta Los maestros, siendo modesto y sencillo y careciendo de toda vanidad, superó el resto de los estudiantes y pronto se convirtió en un líder indiscutible entre ellos. Se le asignó colaborar en la doctrina con el párroco Racunai, organizó diversos grupos y se consolidó como líder de su comunidad, donde su acción catequética iba acompañada de gran fe y ejemplo de vida. Contrajo nupcios en 1936 y de su enlace nacieron tres hijos. Realizó intenso apostolado en la comunidad. En 1936 los japoneses iniciaron la ocupación de la isla y se le ordenó la captura a los religiosos y del personal europeo de la misión. Pedro en su calidad de nativo quedó excluido de la disposición y encabezó la comunidad católica manteniendo la unida. Al recrudecerse la persecución se prohibió cualquier acto de culto y después el cristianismo. Asimismo se exhortó al pueblo a volver a la poligamia. El joven catequista prosiguió su labor en la clandestinidad. Una noche sus temores se volvieron realidad. Un testudo pudo ver como un médico acompañado de varios guardianes le inyectó una substancia y le dio a beber un líquido. Acto seguido le taparon la nariz y oídos con algodones. Pedro empezó a convulsionar y a vomitar pero se le cerró la boca. Al poco tiempo murió envenenado y asfixiado. Los asesinos negaron haber tomado parte de su fallecimiento. A sus funerales acudió una multitud que le reconocieron como mártir de la fe. San Juan Pablo II lo beatificó en 1994. Floricanto Floricanto